¿Qué tal amigos míos? Espero que se encuentren de lo mejor, chicos, recuerden que estamos en todo el apogeo de las rebajas de invierno de Steam Y para todos aquellos que están aún indecisos de qué juego comprar, pues espero que este video les ayude a identificar los juegos que quieren y los que comprarán para estas navidades Así que chicos, sin más preámbulos, vamos a comenzar Estos son los mejores juegos que comprar en la Winter Sale Te invito a que me dejes un buen like, que te suscribas a este canal y que compartas ese contenido con todos tus amigos para que así no te pierdas en ninguno de estos videos Ahora sí gente, sin más lesión, empecemos, corre el intro Como siempre amigos, empezamos con los mejores descuentos en adelante El primer juego es Star Wars Squadrons, un juego que actualmente está al 95% de descuento Y es que está recontra barato amigos, si es que aún no lo compras, hazlo porque no te vas a arrepentir Chicos, toda la saga de Just Cause está actualmente al 95%, al 85% de descuento En esta ocasión te voy a recomendar el Just Cause 4, pero si puedes, cómprate toda la colección amigos porque no tiene pérdida Al igual que la saga de Just Cause, la saga de Battlefield también, todas están en descuento amigos Battlefield 5, 2042, Battlefield 1, 4 y todos amigos No importa cuál de esos te compres porque valen la pena Si me preguntan por uno de los mejores juegos de Valve, acá les muestro Portal 2 Este juego actualmente está costando menos de un dólar y está al 90% de descuento Así que yo te recomiendo encarecidamente que te compres este juego E incluso si te gustan los juegos old school, te recomiendo toda la Valve Complete Pack Porque son juegos icónicos de Valve que se van a mantener para siempre en la historia de los videojuegos Inside amigos, uno de los mejores juegos indie atmosféricos está actualmente al 90% de descuento Y ya que estamos aquí, también te recomiendo que te compres Limbo gente Que son ambos juegos perfectos para jugar en estas navidades Y están al 91% de descuento Este jueguito también está muy bueno gente, Shadow Tactics Blades of Shogun Un juego que tiene reseñas mayormente positivas, está actualmente al 90% de descuento Más barato, imposible amigos, vale la pena que se lo compren Gente, aquí tengo otra saga que enseñarles y me refiero a la saga de LEGO Todos los juegos están actualmente en descuento Ya sea al 80, al 75, al 67, al 50% Depende de que juego quieren comprar amigos Acá tienen juegos de todo tipo De LEGO Los Increíbles, LEGO de los Super Villanos de DC La Marvel Collection Gente, es que todas las IPs más populares del mundo de los cómics, las películas Y de los propios videojuegos Vale la pena amigos, jugarlos Sobre todo si están convertidos en LEGO Así que yo te pregunto, ¿Qué juego de LEGO te has comprado o te piensas comprar? Chicos, esta saga es un poco desconocida Pero igual vale bastante la pena Y me refiero a Shadow Warrior Este juego es un FPS de katanas Que está recontra genial Y salió en el año 2013 Gente, actualmente este jueguito está costando 90% de descuento Incluso tienes una trilogía que vale la pena probar amigos Que está actualmente al 80% de descuento Donde te viene el 1, el 2 y el 3, la edición definitiva Este juego también les recomiendo Sobre todo si es que les gustan los juegos JRPG con waifus Actualmente este juego se llama Tales of Berseria Y está al 90% de descuento Recontra barato amigos, vale la pena El juego Sniper Elite 4, uno de los mejores juegos de este estilo Está actualmente al 90% de descuento Pero yo te recomiendo que te compres la Deluxe Edition Porque esa es la que vale la pena Aunque también si eres fan de estos juegos Te recomiendo el Sniper Elite Complete Pack Que si bien es cierto cuesta un poquito más Pero vale la pena amigos Porque vas a tener toda la saga del Sniper Elite Gente, actualmente deben comprar Prey Porque ahora mismo está a un descuento espectacular 90% descuento Recontra recomendadísimo Si lo que quieren es jugar a esta belleza de juego Gente, esta es otra de las sagas más queridas por muchas personas Porque actualmente lo puedes encontrar a precios ridículamente baratos Y la verdad es que son juegazos Porque han salido ya hace unos años Actualmente lo encuentras al 90%, al 80% y al 50% ¿A qué juegos me refiero? Pues a toda la saga de Metro Donde aquí hay una Metro Saga Bundle Que te recomiendo mucho Porque te vienen todos los metros Ya sea el Exodus, el Redux y el Last Light Redux Todos estos juegos están al 89% descuento Recontra barato amigos Vale la pena, aprovechalo Aquí hay otro juegazo que también vale la pena probar Al menos una vez en su vida Disconor también tiene una saga En esta ocasión les estoy enseñando el 2 Pero también pueden jugar el 1 Y cualquier juego que les voy a mostrar aquí amigos Miren, acá tenemos el Dishonor Gracias a este bundle Donde te vienen el 1 y el 2 Chicos, yo sé que a ustedes les encanta Este juego de Dragon Ball Y me refiero a Dragon Ball Xenoverse Y es que tiene una historia convincente Unos gráficos buenísimos Directamente traídos del anime Y la jugabilidad también es muy buena Actualmente este juego está al 90% descuento Pero ya que estamos mejor cómpranse La bundle edition Donde te vienen todos los DLCs Y no hay mucha diferencia en sus precios Chicos, ese es otro clásico esencial de Steam Y me refiero a Alice Madness Return Actualmente el juego está costando Menos de 2 dólares al 90% descuento Así que yo les recomiendo que se lo compren ¿Qué esperan que no se compran Mortal Kombat 11 amigos? Si es que aún no lo tienen Muchos de ustedes me preguntan ¿Gato vale la pena jugar este juego? Pues yo les digo 100% sí amigos Es muy bueno Sobre todo si juegas con amigos Actualmente está al 90% descuento Pero yo te recomiendo que te compres Este bundle donde te viene Mortal Kombat 11 Versión Ultimate Con Injustice 2 Edición Legendaria Está al 90% descuento Gente, este juego es una obra de arte Me refiero a los In Random Actualmente este jueguito está costando 90% descuento Y vale la pena comprarlo Porque no lo vas a encontrar a un mejor precio Chicos, este juego marcó un antes y un después En el mundo de los juegos de parkour en primera persona Me refiero a Mirror's Edge Actualmente este juego está costando 90% descuento Así que ya es hora de que se lo compren amigos Porque no lo van a ver más barato Chicos, ¿y quién se acuerda de Pathologic Classic HD? Actualmente este juego está al 90% descuento Y yo les recomiendo mucho Aunque este juego haya salido en el 2015 Chicos, toda la saga de Need for Speed También está recomendadísima Porque están al 95% descuento Al 86%, al 90%, al 92%, etc. Todos estos juegos valen la pena comprar Este juego también vale bastante la pena Me refiero a XCOM 2 Actualmente lo tienes al 90% descuento Pero vale mejor la pena pillarte el Ultimate Collection Que lo tienes al 92% Recuerden que este es un juego de estrategia por turnos Este juego chicos, Strange Brigade Es un juego de acción cooperativo Donde luchamos con zombies Ahora mismo el juego está al 90% descuento Pero yo te recomiendo que te compres la versión deluxe Porque merece bastante la pena Pero si quieres un juego de peleas Te recomiendo Soul Calibur 6 Que a pesar de haber salido en el 2018 Sigue siendo un buen juego Que vale bastante la pena jugar Ahora mismo este juego está al 90% descuento Y chicos, todos los Yoka Laili Vale bastante la pena comprar Tanto el Yoka Laili normal Como el Yoka Laili and the Impossible Lair Y para todos los fanáticos de One Piece Claro que también vale bastante la pena comprarse Los demás juegos de One Piece Como por ejemplo One Piece Burning Blood One Piece Spirit Warriors O incluso el World Seeker Pero si me preguntan Gato, ¿Vale la pena comprar? Yo les diría que sí amigos Sobre todo para todos aquellos que les gustan Los juegos RPG hechos en Japón Actualmente este jueguito está al 90% descuento El juego llamado Aven Colony También vale bastante la pena Sobre todo para aquellos que disfrutan De simulador de colonias Actualmente este juego lo encuentras al 90% descuento Cosa que ahora mismo está recontra barato Este juego llamado The Sinking City También gente Es un juego en tercera persona shooter Ambientado en un universo Lovecraftiano Este juego está también al 90% descuento Y vale bastante la pena comprarlo Porque ya nunca más lo vas a encontrar tan barato Chicos y todo lo de Nickelodeon También vale bastante la pena Ya sea el All Star Wars 2 El 1 El Car Racers Nickelodeon Car Racers 3 O incluso el juego de las Tortugas Ninjas Cualquiera de todos estos juegos vale bastante la pena Solamente ya depende de tu presupuesto Y de tu bolsillo Para todos los amantes de los Rocklikes Les recomiendo Black Future 88 Actualmente este juego está al 90% descuento Cosa que vale bastante la pena adquirirlo ahora mismo Amigos, toda la saga de Tomb Raider Deben adquirirlo ahora mismo Ya que se encuentra demasiado barato En serio amigos, comprenlo Porque vale bastante la pena Tienes los Tomb Raider clásicos O los más nuevos Este juego chicos Es una experiencia increíble Tanto de terror como rítmico Así que merece la pena que lo juegues Porque no te lo vas a perder El juego se llama Insound Mind Y actualmente está al 89% descuento Chicos, toda la saga de TIFF También vale bastante la pena Tanto los simuladores Como TIFF Gold TIFF Normal O incluso Spirit TIFF Todos los juegos que tienen que ver con TIFF Valen bastante la pena De hecho La saga postal también es una experiencia increíble a jugarlo Te vas a cagar la risa Y lo vas a disfrutar bastante También te recomiendo el 77P Egg Wife De los mismos creadores que de Portal Y chicos, quien conoce Suicide Guide También vale bastante la pena Tienes un montón de juegos de Suicide Guide Tanto el normal El Deluxe Plus Suicide Guide The Lost Dreams Y también si tienes VR También vas a poder jugar uno de esos juegos Chicos The House of the Dead Recibió un remake el año pasado Y ahora mismo vale bastante la pena jugar Sobre todo si eres muy fan de este juego Actualmente El jueguito lo encuentras al 75% descuento Así que vale bastante la pena adquirirlo Chicos Si toda la saga también de Sid Meier Civilization Vale bastante la pena adquirirlo Yo en este caso te voy a mencionar el 5 Pero ya depende de ti que número comprar Así como esta otra saga Llamado The Surge Tienes The Surge 1 Y The Surge 2 Que ambos valen bastante la pena también Estos juguitos están aproximadamente Al 87% y al 80% descuento Así que vale bastante la pena Adquirir ese título Porque Samarathos Chicos Y toda la saga de Dusex También vale bastante la pena Ya sea el Mankin Divide El Invincible War O el Machina 2 Todos estos juegos Valen bastante la pena amigos Son unas experiencias increíbles Y si quieren que les siga recomendando sagas Pues les traigo Toda la saga de Worms amigos Valen bastante la pena ahora mismo No podemos olvidar a Bioshock amigos Esos juegos valen bastante la pena adquirirlos Porque son obras de arte Tanto Bioshock Infinite Como Bioshock Remastered O incluso el Bioshock 2 Remastered Este jueguito también vale bastante la pena Hotline Miami Tienes tanto el 1 como el 2 Para que tú elijas En este caso te voy a enseñar La segunda entrega Y ahora mismo está al 85% descuento Este juegazo amigos Vale la pena adquirirlo ahora mismo Porque está al 85% descuento Más barato que nunca Así que yo les invito a que se lo compren Chicos la saga de The Evil Within Tanto el 1 como el 2 También vale bastante la pena Porque ahora mismo está al 85% descuento La saga de Fear También vale bastante la pena Aprovechen y cómprenselo ahora Porque está al 85% Y al 75% descuento Unas obras de arte del terror Valen bastante la pena comprarlos Al 85% descuento Si me preguntan ¿Vale la pena adquirir Hellblade Se no Sacrifice gato? Pues yo les diría que sí amigos Vale bastante la pena Este jueguito está ahora mismo Al 85% descuento Cosa que está excelente Para adquirirlo y jugarlo Uno de los juegos más comprados Y solicitados De la saga de Dragon Ball Gente Es Dragon Ball FighterZ Actualmente este jueguito Está al 85% descuento ¿Merece o no merece tu dinero? Zombie Army Trilogy Uno de los mejores juegos De acción comparativo Multijugador Para enfrentarnos contra zombies Actualmente Está al 85% descuento ¿Vale bastante la pena? Pues yo diría que sí Amigos Toda la saga de Borderlands Ahora mismo están en descuento Los tienes al 85% Al 75% Al 60% Y muchísimos descuentos más amigos Para ustedes El juego de Dailan Uno de los mejores juegos También de terror Y de zombies Pero de mundo abierto Vale bastante la pena comprar Actualmente está Al 85% descuento Toda la saga de Far Cry Está actualmente Con un porcentaje De descuento Bastante alto Tenemos juegos Desde el 75% Y 70% Si son fanáticos Si son fanáticos De la saga Y quieren comprarse Algún otro Far Cry Que les falta Ya es hora amigos Porque todos Están en descuento Amigos Hot Wheels Unleashed A día de hoy Sigue siendo Un juego Bastante solicitado Y es el que ha salido Ya una nueva versión Del juego Hot Wheels Unleashed 2 Pero si tú no tienes Mucho presupuesto Te puedes comprar El Hot Wheels Unleashed Que está actualmente Al 85% descuento Y no podemos olvidarnos De toda la saga De Resident Evil Que también están En descuento Amigos Aprovechen Comprense Los que les faltan O cualquier Algún otro DLC Que necesiten Toda la saga De Doom También está Actualmente En descuentos Históricos En descuentos Muy buenos Recontra baratos Todos los juegos Amigos Sobre todo Doom Eternal Vale bastante la pena No se van a arrepentir Les invito A que conozcan La saga de Yakuza Pero lamentablemente La mayoría De sus juegos No están actualmente En descuento Solamente Yakuza The Dragon Que está Al 80% A descuento La saga De Killing Floor También es un juegazo Que ha salido Ya hace unos años Yo les recomiendo También comprarlos Killing Floor 1 Killing Floor 2 Y por ahí Hay algún otro DLC Mientras Esperamos que salga Killing Floor 3 Para el próximo año Porque se ve Que va a estar bueno Toda la saga De Crash Bandicoot Amigos Tienen que comprárselo Me refiero A Crash Bandicoot In Saint Trilogy Donde les vienen Los tres juegos En uno Así como también Crash Bandicoot 4 It's About Time Que llegan a ser Una dupla Perfecta Para invertirle Bastantes horas Y si no han probado A Playtale Innocence Que esperan Amigos Vale bastante La pena Este jueguito Actualmente Está al 80% De descuento Pero si tienen La posibilidad Se pueden comprar Un bundle De los dos juegos Al 58% De descuento Recuerden Que les vienen Los dos juegos Amigos Así que Que esperan Aprovechenlo Y adquieran Esta promo Para que conozcan Toda la historia Chicos Toda la saga De Elder Scrolls Deben comprarlo Amigos Si es que les gustan Los RPGs En primera persona Acá tenemos a The Elder Scrolls Online Skyrim Special Edition El Necron Y no debemos olvidarnos De Elder Scrolls 4 Oblivion Que todos estos son Juegasos amigos Que deben probar Una vez en su vida Chicos También les recomiendo Bastante Dark Sandgeon Actualmente Está baratísimo Amigos Así que deben aprovechar Y deben comprarlo Está al 80% De descuento Aunque también Acá tienes Un bundle Donde te vienen Los dos títulos Tanto el Darkest Dungeon 1 Como el Darkest Dungeon 2 Chicos Aquí en el sim Tenemos unos cuantos Juegos de Rayman Yo les recomiendo Que se compren La Rayman bundle Donde te vienen Los tres juegos A que juegos Me refiero Pues a Rayman Origins A Rayman Legends Y Rayman Rabbin Rabbids Actualmente Está al 78% De descuento Pero si no puedes Adquirir este paquete Solo con comprar Algún Rayman Que te interese Tanto el Legends Como el Origin Vale bastante la pena Amigos Toda la saga De Batman Deben comprarlos Todavía valen Bastante la pena Y no se van a arrepentir Amigos Es que esto no es Solamente un juego De Batman Sino es un juego De aventura Donde lo protagoniza Batman Y está recontra bueno Este juego También vale la pena Chicos Actualmente Tiene reseñas Muy positivas Es como un Dark Souls Pero con personajes Anime Así que les invito A darles una oportunidad Para que ustedes Juzguen Si es que les gusta O no Actualmente Este juego Está al 80% De descuento Incluso tienes Una colección De Bandai De RPG Esencias Donde te viene Cole Dane Scarlet Nexus Y Tales of Arise Los tres buenos juegos Amigos Buenos juegos Chicos Los juegos De South Park Marcaron un guantes Y un después En la industria Son juegos Tipo RPG Pero con una historia Y un humor Original Sacados Directamente De esta franquicia Así que no debes Perdértelos Si es que disfrutan De humor Edgy Y muy basado Los dos juegos Están ahora mismo Al 82% Y 75% Están recontra baratos Amigos Así que no deben Perdérselo Pero adivinen que gente El 26 de marzo Del 2024 Va a salir Un nuevo juego De South Park Aquí en Steam Y consolas Y me refiero A South Park Snow Day Añádanos A lista de deseos Amigos Porque se ve Que va a estar bueno Es el primer juego En 3D De la saga Que van a realizar Ojalá les vaya bien Amigos Ya pueden Precomprarlo incluso Va a tener logros Y cromos Así que gente Aquí les dejo Este título Porque Parece que va a estar Barato amigos A 63 soles Oye pensé que estaba Más caro Chicos si son fanáticos De Príncipe de Persia Deben comprar Y adquirir Toda esta saga Porque vale bastante La pena Yo me he comprado Las arenas del tiempo Y ya es hora De comprarme Las demás amigos Porque No tienen pérdida Todos estos juegos Son demasiado buenos Y están al 80 Y 82% De descuento Chicos también Les recomiendo Que se compren Un Ravel Y un Ravel 2 Dos juegos Muy buenos Muy bonitos Que valen bastante La pena Son aventuras Increíbles Están al 80% Los dos Y ya que me sale Gente Dave the Diver También deben adquirirlo Solo que este juego No lo puedo mencionar Mucho aquí en este video Porque está al 20% De descuento Pero igual Gente está barato 34 soles En Perú O aproximadamente 10 dólares Y ya que estamos También Hades No debe faltar En esta lista Esta está al 55% De descuento Chicos ¿Cuántos de ustedes Han recibido La recomendación De comprarse Farahe Indigo Prophecy Remastered? Este es un juego Muy bueno De Quick Time Events Es un juego Atmosférico Y centrado En la historia Deben comprarlo amigos Porque este juego Está al 80% De descuento Está recontra barato Chicos Esta otra saga También vale bastante La pena Me refiero A Call of Juarez Bondol En este paquete Te vienen Call of Juarez Call of Juarez Bonding Bond Y Call of Juarez Gunslinger Pero si tú estás buscando Ahorrar Yo te recomiendo entonces Que compres Call of Juarez Gunslinger Que es el que más Vale la pena De todos Y no te vas a arrepentir Amigos Porque está ahora mismo Al 80% De descuento Y no podíamos olvidarnos De toda la saga De Fallout Tanto Fallout 76 Fallout 4 New Vegas Todos los juegos Valen bastante la pena Y están con descuentos Exquisitos ¿Quién no conoce For Honor? Este es un juegazo De Ubisoft Un juego de PvP Medieval Multiplayer Y actualmente Está al 80% De descuento Este juego Llamado Project Warlock También vale bastante La pena Está recontra barato Es muy bueno También Ideal para todos Los que le gustan Los FPS retro Vale bastante La pena Este juego Está al 77% De descuento Incluso tienes un Bundle Donde te vienen Esa entrega Con la segunda Entrega Que salió El año pasado El capítulo 2 Pero si buscas Un juego Para jugarlo Con tus amigos De zombies Yo te recomiendo Este llamado 7 Days to Die Es un juego Muy bueno Para jugarlo Con amigos Actualmente Este juego Está al 76% De descuento Aunque yo te recomiendo Que te compres La 2 Pack Que te sale casi Al mismo precio Y le puedes Y le puedes Regalar un amigo O venderlo A alguien Para que ganes Algún dinerito Chicos Slime Rancher 1 A día de hoy Sigue teniendo Roseñas Extremadamente Positivas Y a pesar De que ha salido Slime Rancher 2 El año pasado Pues mucha gente Sigue Prefiriendo La primera versión Aunque tenga gráficos Un poquito peores Que la segunda entrega De todos modos Este juego Está al 75% De descuento Pero si tú tienes Y puedes Te recomiendo Que te compres El paquete Donde te viene Tanto la primera entrega Como la segunda Para que disfrutes Bien de esta franquicia Chicos Y Celeste Es uno de los mejores Juegos De plataformas De precisión Que vas a poder encontrar Y saben Contestar amigos Es que está A precio Demasiado regalado Está al 75% De descuento Vale bastante La pena amigos Para quienes Les gustan Los juegos De supervivencia Y de recolección Te recomiendo Dumbstar Este es un juego Recontra interesante Que actualmente Está al 75% De descuento Pero que pasa Si tú quieres Jugar con tus amigos Entonces en ese caso Yo te recomiendo Dumbstar Together Porque este juego Si es ideal Para jugarlo Con un montón De amigos Incluso con desconocidos Este juego Está ahora mismo Al 66% De descuento Y amigos Les presento Al juego Que ha trascendido En tiempo Y espacio ¿Por qué? Porque a día de hoy La gente Lo sigue comprando Me refiero A The Witcher 3 Wellhot Miren las reseñas Amigos Tiene más De medio millón De reseñas Extremadamente Positivas ¿Y por qué amigos? Porque también El precio Influye Y está recontra barato Actualmente Está al 75% De descuento Pero yo te recomiendo Que te compres La Complete Edition Que no está tan cara Amigos No hay mucha diferencia En precios Chicos Este juego A su indie También vale Bastante la pena Me refiero A Gris Y tiene reseñas Mayormente Positivas Este juego Está al 75% De descuento Recontra barato Y recontra Regalado Y amigos Yo les recomiendo Que se compren Ori And The Blind And Forest Edición definitiva ¿Por qué amigos? Porque ahora mismo Está recontra barato Está al 75% De descuento Pero si pueden Cómprense la bundle Que te vienen Los dos juegos En uno Tanto el Ori Que hemos visto Como el Ori And The Wheel Of The Wisps Chicos Little Namers Es otro juego Que vale bastante La pena Porque es un juego De aventura De plataformas Atmosféricas Que merece la pena Jugar Además de tener Ciertos toques De horror Actualmente El juego Está costando 75% De descuento Pero yo te recomiendo Mejor que te compres Todo el paquete Todo el bundle Tanto de la primera Entrega Como de la segunda Entrega Chicos Y nunca debe Faltar En su biblioteca Disco Elysium Un juego Narrativo Con toques De RPG Recontra buenos Y muy complejo Amigos Actualmente Este juego Está al 75% De descuento Al igual que Este otro juego Llamado Control Ultimate Edition Está también Al 75% De descuento Y chicos Si hablamos de Dragon Ball Que juego Les gusta más Ya les mencioné Dragon Ball FighterZ Pero también Tenemos Dragon Ball Xenoverse 2 Kakarot Incluso The Breakers Que todos están Al máximo Descuento Amigos Y agárrense Porque se viene Ya en el 2024 Dragon Ball Sparkling 0 El Budonkai Tenkachi De toda la vida Vamos a añadirlo A la lista De deseos Este juegazo Y ya esperando A que salga Para jugarlo Chicos Y también Les recomiendo Esta otra joya Toda la saga De Devil May Cry Vale bastante La pena Amigos Tenemos Devil May Cry HD Collection Devil May Cry 5 Y Devil May Cry Que no es tan bueno Comparado con los demás juegos Pero igual Valen bastante La pena La saga De Mass Effect También vale bastante La pena Y está al 90% 80% Y 75% Respectivamente Contras de cualquiera Amigos Aunque yo les recomiendo La edición legendaria Y para terminar el video Amigos Alien Isolation No debe faltar En sus bibliotecas Este es un juego Que actualmente Está al 75% Descuento Y la Season Pass Al 66% Aunque para eso Mejor comprense Alien Isolation Collection O incluso El bundle Donde te vienen Todos los demás juegos Y bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Especial Año Nuevo 2024 Yo me despido Y nos vemos En un siguiente video Hasta la próxima Bye 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 bye